Hay partes de nuestro mundo donde no parece haber esperanza. Donde las casas son hechas de pedazos de metal y plástico o barro y ramas. Solo me cabían dos camas y en una dormía yo y mi esposa y en la otra pues dormían mis tres hijos. Aquí es donde los límites de la humanidad se ponen a la prueba. La vida puede ser un laberinto decadente lleno de desesperación. Aquí estamos en Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, donde existen distintos niveles de pobreza. Shada es una de las ciudades más pobres de Haití. Su nombre en el dialecto creol significa miseria. En Shada, este es el río de donde se saca agua para beber y también se vierten basuras y residuos humanos. Este es un parque y esta es una casa. So we have a family of five. I have five children and it's hard for me to imagine that we would be living in this one room tin shack. She's been suffering. She's been suffering. She's going to sleep right and she's been spending days without feeding the children. It's a God sent you. I want to give you a key to a new home. A new home for you and your five children. And I pray that your home will be filled with God's blessing and his joy. We love you. We love you. Se han escuchado las oraciones de una madre. Thank you. You are so welcome. Una vida nueva le espera en la aldea Nativity. Una de las cientas de aldeas que Food for the Poor ha construido en el Caribe y Latinoamérica. We want to welcome you to your new home. No, 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 please. Bienvenido a Nuevo Caico again. And we're so excited for you and your family. Food for the Poor ayuda a los pobres de forma integral. No es solo darles comida y viviendas y agua limpia, sino darles todas las oportunidades para que puedan tener una vida llena de esperanza y de dignidad. Las casas construidas por Food for the Poor son típicamente parte de una comunidad que ofrecen entrenamiento y capacitación en trabajos que incluyen la preparación de alimentos, siembra, jardinería, ganadería y cría de peces. En los países más pobres del mundo, la resistencia del cuerpo y la mente humana se ponen a la prueba muy a menudo. Desastres naturales pueden hacer que las condiciones de vida, ya marginales, se conviertan mortales. Y que una casa se convierta en un montón de escombros. El 12 de enero del año 2010, Haití fue sacudida por un terremoto de magnitud 7. Cientos de miles de vidas se perdieron. Y más de un millón de personas quedaron sin hogares. Esta es pequeña Ariel. Y ella y su mamá y su mamá fueron captados en el terremoto en Port-au-Prince. Y Ariel, unfortunately, lost mucho de su pierna. Ariel ha sido llevado a una de las nuevas casas de Food for the Poor en este área. Y ella y su mamá y su mamá y su mamá ser capaz de respirar fresco, tener agua limpia, tener agua limpia, tener comida, tener salud, tener salud, tener salud. Este es una hermosa casa, una de las casas de Food for the Poor en este village. La familia de Ariel es sólo una de las miles de familias que recibieron una casa a raíz de la catástrofe nacional. A los 15 meses del terremoto, Food for the Poor había construido 1,900 casas de dos habitaciones, dándole a más de 11,000 personas vivienda en Haití. Familias en Guatemala también recibieron casas después de que lluvias devastaron a una comunidad. Y esto es lo único que quedó de sus hogares. Pues lo que pasó sí fue muy triste. Fue muy triste al ver que el agua arrasaba con todo, pues, y uno salir corriendo más que todo, porque uno no, ahí sí que llevar todo uno y sacarlo no podía. Food for the Poor trasladó toda una comunidad de las orillas del río desbordado a una nueva aldea en las montañas cercanas. Los residentes estaban tan orgullosos de sus nuevos hogares que apenas podían esperar que se terminara la construcción para poder mudarse. Mi casa tiene dos cuartos y una sala. Y aquí delante hay que hacer un jardín. Atrás, patio para atender ropa. El catre debajo de estas herramientas era todo lo que una mujer jamaiquina tenía hasta que misioneros de la familia. Food for the Poor llegaron a construirle una casa nueva. I've been looking across. I see a new house. My new house. I give thanks to God and to you all that they have put you for me. But without you, it would be impossible. Donar una casa es un acto de amor del cual comparten tanto el donante como el que la recibe. I'm very excited because I have my whole room like yes! Freedom! Freedom! Just to hear how thankful she was to receive this just touched my heart. Gracias a la institución Sepudo y Fuertepuro que lo que hacen posible para que estas ayudas vengan y gracias al Señor porque Él es el que toca los corazones. Estoy muy agradecida con Dios y a ellos por esta gran ayuda porque nunca creía tener esta casa y por todo. Gracias por ver el video.